hola mis cuervis que significa muchos pentáculos en tu triada los oro nos proponen aprender a conectar con el dinero y con los dones que todos poseemos para poder materializar y superar la tendencia a obsesionarse por tener mucho o el miedo a no tener te sugieren al dinero como una herramienta para generar proyectos de vida pero vámonos con el dos de oro básicamente significa dualidad es posible que tengas que encontrar el equilibrio en alguna relación que tengas que tomar una decisión o que tengas dos problemas por resolver en menor escala puede significar que estás involucrado involucrada en dos tareas o decisiones como ejemplo dos amores la presencia de esta carta en el amor indica que tendrás que hacer un equilibrio entre lo exterior como en el trabajo los amigos la familia tu pareja ya que no estás equilibrado en tu vida y esto puede traer consecuencias con tu pareja puesto que no estás pasando por un buen momento en tu relación y ni cuenta te has dado este arcano menor te dice también que tendrás que hacer malabares con tu dinero para poder equilibrar tu economía y cubrir todos los gastos que se aproximan tu astucia es la que te mantendrá a salvo de esta situación estás bien cimentado bien cimentada con el as de pentáculos como parte media de tu triada nos dice que es la representación de nuestros talentos nuestras habilidades y dones nuestro conocimiento y sabiduría todos los regalos que trae consigo el as de pentáculos pues bien haciendo honor a esos inicios estos días regirá la energía de un flamante as de pentáculos que viene cuajadito de regalos este as con su energía de suficiencia centrada principalmente en el mundo material nos habla de la oportunidad la oportunidad de iniciar algo que nos puede enriquecer personalmente no solo a nivel económico sino en otras áreas de nuestra vida amor salud relaciones etcétera etcétera es un regalo que viene y nos es entregado para que se manifieste plenamente antes debemos poner nuestro granito de arena por último el 3 de pentáculos en nuestra triada símbolo de amor romanticismo y fidelidad es la concentración de un ideal o un proyecto un emprendimiento de cualquier tipo que se nos cumple es un logro pleno y acabado pero empiezas a ver ya las metas logradas lo confirma la base de la baraja la reina de pentáculos significa que vas a recibir un mensaje relacionado con la abundancia y la fertilidad sugiere que todo lo que has hecho hasta el momento las decisiones que has tomado el empeño y el trabajo duro te han asegurado estabilidad y comodidad tiene un significado muy maternal también quiere decir que es la madre tierra que nos brinda todo el ches no desperdicies esta semana de posibilidades muy buenas una persona principalmente mujer será de mucha ayuda para ti no lo eches a saco roto te cubren los signos de fuego tauro leo sagitario encuentra tu signo oculto puede ser muy importante para el amor chito albricias albricias mis cuervis esta semana tienes todo para ganar y ser feliz no olvides compartir dichas con tus seres queridos y amistades todo fluirá más rápidamente hola soy mar el sosa por si no me conoces ojalá te haya gustado mi aportación no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like gracias